Soy Rolando Cori, director del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y hoy los quiero invitar a escuchar la obra del compositor catalán Roberto Gerhardt llamada La Peste. De alguna manera el título nos trae la situación que estamos viviendo ahora con el coronavirus. Esta obra fue compuesta en 1964 y está basada en la novela homónima de Albert Camus que se llama La Peste, igualmente, y que narra la historia de una peste en el pueblo de Orán, en el norte de África. Un pueblo bañado por el sol, por la felicidad, y este pueblo empieza a ser invadido por ratas que transmiten esta peste y la gente empieza a morir por centenares, empiezan a haber todo tipo de calamidades, de tranvías llenos de cadáveres. y en medio de esta peste aparece la figura de un niño, de un niño que es atacado por esta peste también y el niño, de alguna manera, dentro de esta obra, tiene como una especie de valor de un protagonista redentor. En cierto sentido, en la medida que lo que se quiere decir aquí, en la medida en que uno se asume, esta cruda realidad que todos nos invaden, de una manera como son los niños, que ven también las cosas de una manera más lúdica, somos capaces de asumirla. El niño finalmente muere, pero a raíz de esa muerte del niño, que hay una clara alusión también por lo que se dice de esta obra, que hay una alusión a Cristo también, al final de la muerte de este niño, la peste empieza a amainar y las personas empiezan a sentir que de alguna manera aquí hay una cierta esperanza de salir adelante. Es una música fuertemente disonante, muy cruda de escuchar. También hay que pensar que el compositor Gerhardt, el mismo estuvo exiliado de su país durante la dictadura de Franco, vivió en Inglaterra, en muchos lugares, y finalmente pudo visitar su país hacia el final de su vida. De manera que la misma vida de este compositor, Roberto Gerhardt, y el cuento de que se trata esta obra, nos ponen en una sintonía con lo que estamos viviendo y también con aquella actitud que podemos asumir dentro de lo que a cada uno le toque, de poder asumirla de una manera así como les toca a los niños. Les deseo una hermosa audición de esta obra y que lo disfruten. Muchas gracias.